No puedo creer lo que hiciste Sony, la verdad Hola gente como andas, estamos aquí de un nuevo video para este canal Y esta vez si, por fin ha llegado la película de Venom Esa película de Sony, baleada con Marvel, pero no con Marvel Studios, sino con Marvel Comics Que se centra en el villano, del villano más querido, del superhero más querido de todo El Hombreadaño obviamente Pero como han salido tantas cosas malas, de que pensamos que esta iba a ser casi ocasión R Y no fue así, de que iba a estar Spiderman, pero no fue así Que iba a ser Carnage el villano hace como un año, pues sabemos que eso no fue así tampoco Así que bueno, ya con la mente sacándome todo, no sé, el vaciarme del cerebro, de todo el enojo a veces Mire la película y a ver que me pareció La verdad sinceramente fue muy mal, es muy mala para mi decir la verdad Es mala, pero tampoco es un desastre al nivel de Carl Woman o Los Cuatro Fantásticos de 2015 Está por ahí, como un 4 o un 5 le pondría más o menos ¿Por qué no me gustó tanto? Por primero creí que iba a ser por lo menos, ya que no iba a ser clasificación para 18 años Aunque a veces en los trailers se muestra lo contrario Hay unas partes de la película que a veces Venom come cabeza o algo así Pero a veces se salta, se nota la edición Creo que antes sí, la idea es que si iba a ser 18, pero parece que Sony se arrepintió Y todo eso para todo público Bueno, está, ¿de qué trata la película? Parece que una nave espacial choca en Japón o algo así Creo que la nave era propiedad de Life Foundation Donde está el villano de turno, Carl Tom Drey Que parece que quiere estudiar a los simbiotes para que los humanos se fusionen con los simbiotes Para respirar en el espacio Sí, así idiota es la trama A ver, ¿qué podríamos esperar de los que escribieron 50 sobras de Gay y la de Jumanji de La Roca? Y ahora lo posible, va a ser pruebas con humanos a los simbiotes Y bueno, hay cadáveres muertos y el simbiotes tiene que ser compatible a un humano Para que su fusión sea completa Y bueno, así el caso de Eddie Brock Eddie Brock es interpretado por Tom Hardy Que aquí es el periodista, igual que en los cómics Es solo que es un periodista muy canchero Y se cree que todo, le va bien la vida Pero después fue una entrevista con Carl Tom Drey Parece que le hace la vida imposible Y bueno, parece que pierde su trabajo Hasta que en un momento inesperado de la película Él entra en los laboratorios de Life Foundation Que no tiene ni una cama de seguridad Se mete y un paciente le estaban experimentando la balanza a Eddie Y le pasa el simbiotes menos Y así ya, ya Eddie conoce, ya Eddie se siente un poco raro, ¿no? Y después le oye una voz Después ya muestra, se revela a sí mismo Y después la transformación de Venom Creo que más o menos resume así, sin tanto spoiler O si digo alguno spoiler, tampoco se perdió de mucho El abrigo tampoco es una gran cosa ¿Qué fue lo que me gustó? Bueno, la interacción de Eddie Brock con Venom Sí está bien Tal vez un poco cómica de lo que esperaba Es verdad que fue un poco más seria Un poco más oscura la película, obviamente Pero sí, la relación entre Venom y Eddie Brock Sí, ya me ha agradado bastante Y de cómo es el simbionte Y cómo interactúa con Eddie Brock Se siente muy buena Lo que sí, bueno, ya sabemos Está muy alejado de lo que hay en los cómics De que no esté Spiderman ahí Pero bueno, ¿qué se hace? Sobre Michelle Winnias Anne-Wen, la pareja de Eddie Brock Era un personaje re plano No, no es nada rescatable No, la verdad, meh No me interesó para nada Y sentí que en un momento La parte final película hizo más o menos Como hizo Gwen Stacy No me dice Paimon 2 Me resonó esa referencia a propósito Igual, me agradó solo una parte Donde se convierte en Steven En un cameo o algo así, más o menos Aparte del cameo, sí me gustó El cameo de Stan Lee al final Eso estuvo muy bueno Que realmente para mí fue muy similar Al cameo que hizo en Spiderman 3 Bueno, esas fueron de algunas De las pocas cosas Que me han gustado de la película El resto Es básicamente un cliché Algo sacado de la basura Ponerle La verdad El guión de la película Es demasiado simple No sorprende nada No te muestra nada nuevo El villano de la película Riot La verdad Es como un reemplazo de Carnage Ya que no aparece No había otro villano Lo opciona a este Y la verdad Su personalidad no tiene sentido Es malo porque sí Y lo matan de la manera Más estúpida que he visto Y no voy a decir nada más Para no revelar los tantos spoilers Y nada más Es un villano completamente De olvidable Una cosa aparte La interpretación del actor Sí está bien Pero vuelvo a decir El personaje En sí es un asco Así Su relación de villano Con Eddie Brock Puede que los simbiontes Salga algo De rivalidad Pero los humanos en sí No hay justificación De por qué No sé si se odia Pero yo no había Necesa de que ellos Tampoco que fuera tan Grave No No se vio para el protagonista Un villano un poco Nada amenazante Y sus poderes De Riot El tipo malo Con el simbionte Los poderes son iguales Que Carnage Es re obvio Es igual a Carnage Pero con color Con lo blanco Y con el tamaño de Venom Y nada más Que sí Solo Ah Hay una escena De la película Que me ha gustado mucho La verdad que Me sorprendió un poquito Más Pero nada más Es una escena Donde Eddie Brock Ya se convierte en Venom Y se enfrenta a estos Swag De los Estados Unidos La policía de Estados Unidos Ponele Y esa escena está buena Las coreografías Están bien hechas En algunos momentos Puede que El CGI de Venom Falle un poco Pero bueno Esa es la única acción Que me pareció buena En el resto De las peleas Esa persecución De Eddie Brock Andando en moto Muy parecido con Rider Que tiene nada que ver Porque los cómics Eddie Brock No usa moto No usa moto La verdad Demasiado chafa Se nota En varias escenas Que es un doble Vimos en los trailers Y no modificaron nada Y esos drones Que persigue al protagonista Chocan Y con varios autos Explotan de la nada Son drones kamikaze Explotan con un fuego De color azul Creo que se olvidaron Agregar un efecto amarillo Con él Porque nunca he visto Un fuego azul No sé Digámenlo ustedes Visto un fuego de corazón Ehm Si La persecución Con asco Y nada más No tiene Un buen momento de acción Más menos El resto es comedia El resto es solo comedia Algo buena Que te puede hacer reír Solo una vez Y ya está Es una película Que puedes verla Como unas Unas tres veces Pero como solo ves Un momento de la tele Y ya está Eso es la película Así la batalla final Es demasiado Lo hacen demasiado rápida Y demasiado previsible Ya sabéis lo que va a pasar Ya sabéis que evento va a ganar Mata al villano El turno Y bueno Capaz en Venom 2 Que posiblemente La sabrisa retal Con el villano Que queremos Que es Carnage Que después hablaré De ese tema más tarde Ah si Siempre había una parte final En el trailer Que mostraban a Venom Amenazando a un tipo Que estaba por robar una tienda Decía que iba a comer los brazos Las piernas Hablaba demasiado Eso no ha pasado Me da miedo Que iba a ser como comedia En esa parte Y bueno Lamentablemente Si fue comedia Pero Que se va a hacer Y bueno La escena es igual Es decir Nos mostraron algo Al final del trailer Que pasa al final de la película Nos spoilean Algunas cosas Y Nada más La película ya termina así Y ya No hay nada más que hablar Bueno ya está A la escena Buscreditos Que eso Lo más importante Que La verdad Si da Por lo menos Algo de esperanza En este universo Soy Sony Marble Y no hacer Si no querés saber Los spoilers Podés Tienes que mirar la película Después de ver este video Si no Miralo Como quieras No te perderé nada Bueno la siguiente escena La primera escena Poscreditos Que a mitad de créditos Es a Eddie Brock Yendo a una cárcel A dar una entrevista A un asesino Que nos revela Que es Kletus Casey Arias Carnes En los cómics Que nos dan indicio De que En la futura película Que va a salir Va a aparecer este villano Bueno en la entrevista Él hace Unas preguntas ¿No? Y ya nos revela Que este Es un asesino en serie Y que La parte de atrás Donde está interrogando Él escrito Con su rueda sangre Bienvenido a Eddie Estando lo loco que está Y este personaje Es interpretado Por Woody Harrison Es muy buen actor Va a ser loco Y la verdad Si está La actuación está bien Salvo Él La peluca Que le pusieron Se nota que no se Se ve muy real Se ve que no es tan real Digo Y dice El chabón De que Cuando salga De la cárcel Habrá una carnicería Que en inglés Estar lucida Como carnes Así que Si es más que obvio Que veremos al villano En la secuela Pero que la hagan Con clasificación de R O por lo menos A 15 Más o menos Con 13 No sé cómo va a funcionar Pero bueno Hay que ver Y ahora La segunda escena Poscritos Es claramente Una promoción A la nueva película Animada Que va a salir en diciembre De Spider-Man E.T.O.S.P.A.R.S. Que en este clip Nos muestra A Mike Morales Con un traje Como un disfraz De Spider-Man Visitando la tumba De Peter Parker Pero Al lado de él Aparece Otro Peter Parker Que es el Peter Parker De la dimensión Como vimos en Australia De otra dimensión Así como pasa En los cómics De Spider-Man Del 2012 No me acuerdo Si esta película Se va a basar En varios Spider-Man De varios universos Así que bueno Acá Iba a preguntar A Mike Pero Mike Le da con el Colpiquete venenoso Y bueno Lo desmaya Después va a aparecer La policía Y se lo lleva Se lo lleva A Parker Para que no lo atrapen Y a Mike Morales También Y comienza Una persecución Que La persecución De la película Animada De Spider-Man Y de Spider-Man La película animada Es mejor La persecución Que la película De Venom Y así que Si Spider-Man Entonces para el ver Es una película Que se ve Que lo que hicieron Tiene ganas Así que Vamos a esperar Hasta diciembre Y bueno Eso es lo que se ve En el clip Y bueno Eso es todo Lo que hay que saber De Venom Este universo De Sony De personajes De Spider-Man Sin Spider-Man Aunque ya Hay rumor Que dice Que en la película Que le describe No sé en qué año Va a salir Va a aparecer El Hombre de Año No sabemos Si es el de Tom Holland O otro O otro que se han inventado Y bueno La de Morbius Que creo que nunca dije En el canal Hablando de la película De Morbius El año que viene Que se han interpretado Pues ya de Leto El Guasón de DC El Guasón Gangster Como sea Y bueno Eso es todo Lo que hay que saber Este universo Que no sé Y bueno Que me pareció Venom Una película No una mierda Creo que es Para mi decepcionante No lo que esperaba La película Pasable También te entretiene Por lo menos un poco No voy así entretenida Porque no me entretuvo Al 100% Pero como un 4 Le podía poner Pero bueno Que se hace Yo no soy nadie Así que Bueno Eso es todo Mi opinión Sobre Venom Ya dije todo lo que pienso Así que Si te gustó el video Puede dame un me gusta Puedes Compartirlo Y suscribirte Si quieres más videos Como este Y más gameplays Y lo que sea Y una vez Que va a salir El próximo proyecto De Sonic Y demás películas De Marvel Al que pasa Con Spider-Verse Creo que en diciembre También hay una opinión De Nakuaman Y Bombo Aunque no se va mucho Los personajes Así que Traté de averiguar Un poco Para estar más ambientado En el tema Así que Bueno amigos Eso es todo Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!